Llevo casi 20 años trabajando en mi estudio casa con toda la iconografía en este vasto territorio que es mi domicilio, esa es la idea básica de gran parte de mis proyectos, viajes por mi casa, mapeos y mapas de territorios domésticos como pueden ser camas e incluso toda una serie que se titula nacionalismo doméstico en la que relaciono la iconografía nacional, la iconografía de la casa, o sea, familiar, cómo se intercambian, cómo funcionan. Justamente estoy preparando un par de proyectos y sigo preparándolo, aquí encerrado, de un viaje por casa, por unos elementos de la casa y también una individual en la Galería Nacional de Roma que se titula nacionalismo doméstico y es un compendio con Pilar, toda esta serie que vengo desarrollando en los últimos años.